¡Ay, Netmarvel, Netmarvel! Ya no sé ni cómo llamarle a este vídeo. Entregando el premio al primer ganador, explicando duelo dimensional, explicando los logros por duelo dimensional, cómo farmear en duelo dimensional... No sé ni cómo llamarle este vídeo. Ah, bueno, se me ocurrió uno nuevo. Netmarvel y sus locuras. Ahora resulta que sacarán un Tier 3 nuevo. Este Tier 3 nuevo es Star-Lord. No sé de dónde sacaron esa idea. No sé quién se los pidió. De nuevo otro personaje con otro Tier 3 que nadie ha pedido. O sea, nadie les pidió a Star-Lord. No es que esté mal. Yo no voy a hablar antes de tiempo. Pero otro tipo de detonación al juego. O sea, ¿qué pasa con lo de la clase de detonación y su Tier 3? Javier, Bruje Escarlata, ahora Star-Lord. O sea, es como que saca personaje nuevo, saca algo, novedad. Entonces, tiene que ser detonación y Tier 3. Entonces, como que, no sé, otro más. No sé, yo prefiero algo de, no sé, hasta otro de velocidad estaría bien. Porque como que ese tipo de personajes no tiene una representación muy buena. Más allá de Lunasnow o Black Widow, que ahora está un poquito bien, pero tampoco es que sea la gran cosa. Entonces, no sé, no sé, no sé, no sé. También hay unas cuantas cosas que básicamente se han confirmado. O sea, las voy a leer. Ojo, ojo, ojo. Solamente, al parecer, es algo confirmado ya, pero no por mí. O sea, es una fuente externa, no sé qué tan fiable sea. No sé si de verdad esto ya está totalmente confirmado. Solo voy a leer. Dice, seis nuevos personajes. Son seis nuevos personajes que se confirmaron, supuestamente. Tres nuevos uniformes. Punisher, Cosmigos Rider, como dije en el video anterior, que al parecer sí será así. Esta Lord, bueno, del Logo Arenas de la Galaxia, Cósmicos. Y Gela. Gela. Ah, la tipa de las espadas es Gela, que yo dije en el video que no sé quién carajo era. Bueno, al parecer es Gela. Ok, bueno, un buen detalle. Seguimos leyendo. Detalle de los personajes de la Epic Quest. Dice así. Nova principal, slash, final. Un tipo universal, masculino, superhéroe. Beta Rey Bill, principal, slash, final. Superhéroe masculino, universal. Dark Hawk, no sé cómo pronunciar eso. Vendrá con el paquete deluxe. O sea, tendrá un paquete deluxe en la Epic Quest. Habrá una Epic Quest de estos manes. Y al comprarlo, o sea, el deluxe te va a dar a Dark Hawk. Como saca su pronunciación. Se estima que sea de tipo velocidad o tipo detonación. Superhéroe masculino, universal también. No entiendo. Velocidad, explosión, superhéroe masculino, universal. O sea, ¿qué es? Velocidad, detonación o universal. Bueno, cualquiera de los tres, al parecer. No entiendo muy bien. Gladiador, Pill World, universal, combate, melee, supervillano. O sea, gladiador parece que va a ser supervillano, según esto. Cosmico Rider, se conseguirá con misiones, universal, melee, mutual. No sé qué significa eso. Star Lord, misiones, también. Pero obviamente en Star Lord sabemos que se consiguió fácil. Tipo detonación, melee, superhéroe. Y del tier 3. Y pila, cultivables. No sé qué significa eso. Detonación nuevamente o universal. Femenino superhéroe. Y mandragón. ¿Qué es donde? Ah, bueno, mandragón es dragón de luna, el que menciona arriba. Es farmeable, supuestamente esto dice. Tipo detonación o universal. Es una femenina superhéroe. Eso es, en teoría, los detalles de los personajes. Hay un rumor loco por ahí que dice que Beta Ray Bill será un traje añadido para Thor. Lo cual me parece estúpidamente estúpido. Que de hecho no tiene sentido porque incluso se anuncia. Bueno, no se ha anunciado nada oficial. Pero se habla de una epic quest. Entonces, desperdiciar un personaje que puedes ponerlo en el tope. O sea, Beta Ray Bill está en los cómics rotísimos. Entonces pueden ponerlo igual de roto en el juego. Ya se ha faltado una nueva epic quest. También por ahí deberían de estar pensando en el Marvel. Deber sinceramente en sacarle el deluxe al de Doctor Strange. Pero ok, eso es un plato aparte. Vamos a hablar de lo importante. Bueno, de la novedad. Porque eso es muy importante. Entonces, hace falta ya una epic quest. Y me parece bien. Me parece bien que vengan seis personajes nuevos. Que sea con la epic quest. Es algo diferente. Porque ya la persona que tenemos en el epic quest pasada de cabo a rabo. No se si se dice bien así. Ya como que algo diferente hace falta. Pero que venga así. No se. Y un tier 3. De verdad. Es que eso es lo que me tiene a mi mal. Tier 3. De Star Lord. Que. Que tiene que ver una cosa con otra. Bueno. Yo preferiría que se yo. Que viniera el mismo Beta Ray Bill. Pero ya con un tier 2.5 incluido. Algo novedoso. Que en vez de ser un nativo tier 2. Que sea un nativo tier 2.5. Imagínense eso. Eso sería. Uff. Yo creo que yo estaría ahí sentado con el Marvel. Y le daría muy buenas ideas. Diferente a la que yo digo. No digo que sea mejor. Obviamente porque es una empresa multimillonaria. Tiene mucha gente detrás. Han hecho muchas cosas buenas. Pero a veces como que se le va a la olla. Y hacen cosas que no tienen sentido. Bueno. Para mí. Puedo decir que a otra persona le guste mucho. A mí me parece raro. Bueno. Bueno. Ustedes me dirán en los comentarios. Pues que tal es su opinión. Si lo que les leí. Les parece interesante. Si le dan veracidad o no. O si ya se confirmó o no. No sé. Porque me levanté esta mañana. Y vi eso de golpe. Puff. Entonces como vuelvo y repito. No sé qué tan verídico sea. Repito. Soy nuevo personaje. Nova Richard Rider. O sea que no va a ser un traje para Nova. Como me parecía que iba a ser. Alguien en los comentarios me dijo eso. También en el otro video. Beta Ray Bill. Pila. Dark Hulk. Gladiador. Y dragón de la luna. O sea. Mandrover. Mandrover. Todos al parecer tienen una derivación por el universal. Pero hay algunos como que puede ser que no. Como por ejemplo el caso de gladiador. Puede ser que sea de tipo combate. O que tenga algún traje de tipo universal. Algo así. Dark Hulk. Dark Hulk. Puede ser que sea de tipo. No sé si lo estoy pronunciando bien. Dark Hulk. No sé cómo se pronuncia esa porquería. Está decidido. No me juzguen. Velocidad. O el mismo universal. O sea. Es como que. No se sabe bien que van a ser algunos personajes. Pero tienen una idea. Universal se supone. Porque se supone. Que son del espacio. Que no sé. O sea. Se supone que sea universal. Beta Ray Bill. Yo estoy seguro que va a ser universal. No tiene sentido que no sea de otro tipo. Además de ser un extraterrestre. O sea. No es humano ni nada. Las habilidades y todo eso. Pues te da pinta de que obviamente el tipo tiene que ser sí o sí universal. Es de ese yo estoy seguro. De otro no sé. Pero nada chicos. Esto fue todo. Es solamente dándole una actualización. Para no quedarme atrás. Y subir el video así tal cual. Ya vuelvo y repito. No sé cómo llamarle. Netmarble y sus locuras. Explicando Duelo Dimensional y su método de farmeo. O entregando el premio al primer ganador. No sé si lo ponga todo junto o qué onda. Pero nada chicos. Eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Y los dejo con el video nuevamente. Porque después de esto verán lo de la entrega de premio. Y después de la entrega de premio les diré que lo dejaré con el video principal. Eso es una locura. Pero gracias Netmarble. Nos vemos chicos. Bien. Ya en teoría. Se le acaba de comprar el paquete. Subió esto muchísimo. Subió. Bueno. Creo que dos niveles o algo así por el estilo. Te dieron 25 piedras. Y bueno. Ya se compró. Se ha comprado correctamente. Consigue 20 gemas de los NX todos los días. Eso fue lo que él me indicó. VIP 1. Oh. Onofre nunca había sido VIP. LOL. Bueno. Ahí está en el buzón. No lo voy a abrir yo obviamente. Solamente tiene que darle a adquirir. Y listo. Ahí está el regalo que le dieron. Ya no voy a estar de metiche. Así que nada. Esta es la cuenta de Gallardo Milo. Como pueden verlo ahí arriba. Se le otorgó el premio. Mañana otorgaré otro. Y pasado mañana otorgaré el último. Recuerden que para participar solo tienen que. Como ya dije más adelante en este video. Porque esta parte la estoy grabando después. Del video que ya vieron. Pero lo van a ver primero. Y luego después. Lo otro. Es raro. En fin. Como ya dije adelante en el video. Suscríbanse al canal. Activen la campana. Y atentos a los directos. De los sábados. Justo en el reinicio. Que es cuando yo anuncio. Los sorteos y todo lo demás. Muchas gracias por el apoyo nuevamente. Y bienvenidos a todos los nuevos participantes. Muchas gracias. Y nos vemos muy pronto. Los dejo con el video. Chao, chao. Está buenísimo. Buenísimo. Hay trucos, tips. Y la información sobre todo lo dimensional. Que quizá muchos no sepan. Así que. Veanlo completo. Nos vemos pronto. Chao, chao. Hey, que tal la gente. Como están? Soy Hexos. Y bienvenidos a un video más para mi canal. Este video va a ser de desafíos. Literalmente. ¿A qué me refiero con desafíos? Bueno. Hay un apartado acá. Que de hecho nunca he visto que nadie mencione. Y es la parte de desafíos. Esta parte. Aquí en logros. Principalmente. Es donde consiguen muchas cosas. Muchos ítems buenos. Además de que al completar algunos. Bueno. La puntuación que te pide acá. Pues te dan 300. Bueno. 30 perdón. 30 cristales. También te puede dar estas cajas. Que sinceramente. Si tienes suerte. Te puede salir algo muy, muy bueno. Creo que nunca me ha salido nada tan tocho. Como lo que presenta acá. Pero en realidad te pueden salir cosas bastante buenas. Lo peorcito que te puede salir son. Cromos. Isos. Y bueno. Lo típico. Oro y cosas así. Pero. No está nada malo. En qué parte nos vamos a enfocar. Porque esto es bastante extenso. En la parte de misión. Aquí. Nos vamos a la parte de arena. Que de hecho ya se pone acá de por sí. Yo tengo 112 completadas de 195. O sea que me falta un montón. Entonces. Nos vamos a ir a la parte. De duelo dimensional. Que además. Si se fijan. Ganar en duelo dimensional. Una equa cantidad de veces. Te dan también bastantes. Bastantes. Cristales. Lo cual. Obviamente recomiendo. Esto porque lo hago. Porque vi por ahí. En uno de los grupos. Que alguien preguntó. Para qué sirve duelo dimensional. Bueno. El uso que le des. Es para conseguir diamantes. Lo que ya expliqué. Otras veces. Que de hecho. Por así decir. Una mini guía de parmeo. En un directo. Indique. Que una forma de conseguir diamantes. Es duelo dimensional. Obviamente. Dedicándole tiempo. Y utilizando tu cabeza. Entonces. La parte que nos interesa de acá. Que es lo que voy a explicar el día de hoy. Va a ser un objeto. Que es este. Que es bastante. Pero bastante útil. Para el que no sepa qué es. Esto sirve para amplificar los ISOs. ¿Para qué quieres amplificar los ISOs? Bueno. Para que obviamente. Tus ISOs estén todos despertados. Así. Todos estén bonitos. Entonces. ¿Qué haces? Agarras un ISO de esto. Le das a mejorar el rango. Obviamente. No vas a utilizar estos. Si no vas a utilizar estos. Le das. Y obviamente. Te lo sube. Y ya. Pues. Se amplifica. Entonces. Eso sirve para esta parte. Esencialmente. Son raros de conseguir. Ya no tanto. Sinceramente. Esta guía. Aplicaba mejor. Y era más efectiva antes. Pero de igual forma. Puede ser que le sirva. A una que otra persona. Entonces. Como ya dije. Eso es bastante. Bastante útil. Acá. Por completar todos. Que son 100. No. No es esta. Que son 100. Acá. Por ganar 100 veces seguidas. 100 víctoras consecutivas. Te dan. Te dan en total. Son 500. 100. 200. 300. 400. 500. Son 500 en total. Que bueno. O sea. Cuando yo saqué estos. De golpe. Que fue de golpe. Tenían unos 600 y pico. Y me ayudó muchísimo. Para amplificar todos los ISOs. De mis personajes. Por lo tanto. Recomiendo muchísimo. Hacer esto. Dirán. Ok. Pero. Como piensas tú. Que yo voy a lograr hacer. 100 víctoras consecutivas. En duelo dimensional. Pues muy sencillo. Vamos al apartado. De duelo dimensional. Es muy fácil. En un sentido. Hacer una. Una racha. Si utilizas la cabeza. Porque a la hora de tú. Batallar. Por ejemplo. Por eso deje algunas entradas. Simplemente. Le das. Le quitas el automático. Le das a buscar oponente. Y buscas un oponente. Que en mi caso. Creo que no me va a salir nada bajito. Por la cantidad de puntos. Pero buscas oponentes. Gastando oro. Que no te vayan a presentar un problema. Normalmente. Busca un oponente. Que no tenga una Jean Grey mamadísima. Esta se nota. Que es una Jean Grey fácil de vencer. Por lo tanto. Simplemente le doy. Y lo dejas en automático. O lo juegas manual. Si lo juegas manual. Es porque tu equipo. No es lo suficientemente fuerte. O sea que no confías en él. Y lo vas a utilizar manual. Perdón. O sea. Si lo dije al revés. Pues me equivoqué. Si lo dejas automático. Es porque confías en tu equipo. Si lo pones manual. Es porque no confías en tu equipo. Y te puede llegar a cagar. Obviamente. La meta de duelo dimensional. Es tener. Una Jean Grey. Un Thanos. Y un Coloso. En su mayoría. Pues. Simplemente tú entras. Y lo dejas en automático. Y eso se hace solo. Cuando yo lo conseguí. Fue cuando justamente saqué a Jean Grey. La tenía ya bien equipada. Y simplemente ella sola. Se hace. Al equipo rival completo. ¿Por qué este traje y no el otro? Porque ya expliqué muchas veces. Que este traje sirve más para PvP. Que el otro. El otro es como más para PvE. Por el tipo de habilidades. Y todo eso. Al fin y al cabo. Mi Jean Grey. Obviamente se lo hace fácil. Coloso. Lo único que hace. Para el que no sepa también. Es. Reducirte un 50% el daño. Que te puede hacer al rival. Yo puedo optar también. Por aumentar el daño que yo hago. Que sería lo ideal. Porque ya de por si. Al tener un CTP de regeneración. El personaje aguanta mucho. Pues yo le pondría a Mystique. Al ponerle a Mystique. Aumentaría el daño. En vez de reducirlo. Lo cual también vendría bien. Para los equipos. Contrarios. Que tienen también a un coloso. Y reducen bastante el daño en sí. Entonces simplemente es eso. Es. Una guía. Pequeña. En ese sentido. De cómo farmear. Esos ítems. Que son bastante. Pero bastante útiles. Son los que le indiqué. Que están acá. También es bueno. Que farmeen los logros. Porque al fin y al cabo. Consiguen bastantes. Ítems. De aquí. Y es bastante útil. En ese sentido. En el. En el duelo dimensional. También cabe destacar. Que. O sea. Básicamente. Eso se llama. ¿Por qué duelo dimensional? Es bueno. La forma de farmeo. Que la voy a amplificar acá. De duelo dimensional. Es muy sencilla. Si nos vamos a. No aquí. A detalles. Aquí. Fíjense. Que por ganar. O por terminar. En un puesto. X puesto. Te dan. Una cantidad de diamantes. De hecho. El primer puesto. Es algo aprumador. 3500. Eso es muchísimo. Pero no nos enfoquemos ahí. Porque obviamente. Solo es uno. Y hay mucha gente. Que es muy. Muy bueno. Ya sabemos. Pero. Es muy fácil. Llegar a una posición buena. Yo siempre termino. Como lo dije en el directo. Entre el 200. Y el 220. Muy difícil. Creo que una vez en mi vida. Cuando me esmeré. Terminé en el 440. Pero al fin y al cabo. Haciendo cálculos. No me gané nada. O sea. Literalmente. Quedé. A menos 10. O sea. Perdí 10. 10 diamantes. Entonces. Es muy fácil. Tu saber posicionarte. Los jueves. Eso lo hacen. La mayoría de los juegos. Los jueves. O sea. En este caso. En Marvel Future Fight. Los jueves. A las. A la hora del. Bueno. Del reinicio del juego. Semanal. A mi país es a las 9. Ustedes sabrán. En cuando es el suyo. Pues. Una hora. Antes del reinicio. Vas a ir acá. Obviamente. Cuando no tengas entradas. Y por recargar 10 entradas. Te pide. Creo que son 50 diamantes. Si no tengo. Si no tengo mal entendido. Creo que son entre 50 y 100. No estoy seguro. Creo que. Creo que no esto. No. Creo que son menos. No estoy seguro. Lo voy a hacer esto rápido. Y cuando retorne. Sabremos cuánto es. Bien. Volví. Son 125. Pero creo que eso es. Por el rango. Porque recuerdo que en oro. Porque una vez en oro. Si se ve. Si ven mi. Donde. Bueno. Yo no aparezco acá. Pero creo. Mis copas. Esas copas. Esta es por ganar en primer lugar. Y estas son 3. Yo llegué a estar en oro. En la posición. Creo que. De los 50 mejores. O algo por el estilo. Y eran menos. No recuerdo que eran 125. 125 me parece. Demasiado. Creo que eran 100 o 50. No estoy seguro. Una estrategia que hacen muchos también. Es bajar de liga. Literalmente bajar de liga. Si nos vamos acá. Fíjense que. Si tú. Pierdes. O terminas por debajo del 20%. Entonces te vas a degradar a platino. Y luego de platino a oro. Y así sucesivamente. Hay algunos que se quieren quedar entre estos dos. Porque ya al fin y al cabo. Si. No. Si nos vamos a. Acá. Bronze por ejemplo. Los puntos. La diferencia son. O sea. 4.648. Y aquí 11.000 y tantos. O sea. Es más fácil. Tú en este. Bueno. Este men. Este men. No sé qué le pasa. Este enfermo. 31 veces ha ganado el número 1. Entonces. Literalmente. Es más fácil. Por el costo y todo. Ganar acá en primero. Y recuerden. Que bueno. En ese rango. Según tengo entendido. Vamos a ver. Detalles. Oro. Por ejemplo. Son 2.000. En plata. Son 1.500. Platino 2.500. Y obviamente 3.500. En vibranium. En bronce son 1.000 nada más. Pero de todas maneras. 1.000. 1.500. O 2.000. Es bastante. Y lo que vas a invertir. No van a ser más de 500. Entonces. Estaría ganando unos 1.500. Y así sucesivamente. Pues. Vale mucho la pena. Bajar de rango. Para ganarse esa cantidad de cristales. Como digo. En oro. Creo haber quedado aquí. En el. En el. Entre los primeros 50. Me gané. No sé. A la inversión. Unos 150. Máximo de ahí. Entonces me puse a calcular. Que al final. Cabo en vibranium. Sin esforzarme. Sin hacer nada. Esos 150 que me gané. Volviéndome loco. Pues me lo gano fácil acá. Porque siempre termino por encima del 120. O sea. El 140. 180. Esta vez no. Esta vez termina en el 120. Pero porque mis personajes. Se pusieron a perder. Como ahora. Que no sé por qué se ponen a perder. Pero bueno. Eso es simplemente esta pequeña guía. Es una guía sencilla de dolo dimensional. El por qué es útil. O por qué no es útil. Es. Básicamente para ganar. Cristales. Está hecho. Natamente para ganar cristales. El problema es. Que para ganarlos. Necesitas enfrentarte. A personas que quizás sean muy ballenas. Y le metan bastante dinero al juego. Y terminen invirtiendo. Sin importarle nada. Una cantidad excesiva. De cristales. Para llegar al posición número uno. Y el que se pasa. De la raya. No lo estoy viendo acá. Todo el mundo lo conoce. Carl. No sé qué cosa. Creo que si no dejo el juego. Que tengo mucho que no sé de él. Pues es el número uno en ese sentido. En dolo dimensional. En este rango. Este men está aquí. ¿Eh? El men está acá. Y está acá en oro también. Ah no. Parece que son como de la misma. De algo igual. No sé. Porque tienen el mismo nombre. Pero bueno. Pues nada chicos. Eso fue todo por el video de hoy. Si todo va bien. Creo que le voy a añadir a este video. La entrega del premio a Onofre. A Gallardo Milo. Que fue el ganador del premio. Me indicó que es un pack de Gen X. Así que será el pack de Gen X. A los otros dos participantes. Les estaré dando. Entre mañana y pasado mañana. Pues su premio. Que es el suministro de Tony Stark. Y el alijo de Tony Stark. Así que muchas gracias a todos. Por haber participado. Recuerden suscribirse al canal. Para más contenido como este. Más sorteos. Etcétera. Y recuerden que todos los sábados. Justamente en el reinicio. Estamos en directo por acá. Siempre hay alguna sorpresa. A veces doy cupones. A veces simplemente anuncio el sorteo. O simplemente estamos pasándola bien. Haciendo Galactus. Entre todos. Espero les haya gustado. Y sobre todo. Que le haya servido de algo. Si te sirvió de algo. Deja tu like. Si no. Pues nada. Solo. Solo vete. No me dejes de like. Así que nada chicos. Espero les haya gustado. Si les gusta. Dejen su like. Comenten. Suscríbanse. Y activen la campana. Si aún no lo han hecho. Y recuerden. Que es total. Y absolutamente gratis. Y ayuda muchísimo al canal. Y sobre todo. Muchas gracias por todo el apoyo que hemos tenido. Esta mañana. Hoy miércoles. Todavía no es para ustedes. Es jueves para mi miércoles. Esta mañana hice un video. Y éramos 706. Creo que fue que dije. Ya somos el doble. Bueno. No el doble. Obviamente. Pero somos 713. 714. No estoy seguro. Entonces se están suscribiendo muchas personas. Eso lo agradezco un montón. Muchísimas gracias. Y bienvenido a los nuevos. Espero la pasen bien por acá. Ya saben. El sábado. Justamente en el reinicio. Galactos con suscriptores. Como siempre. Y ya estamos retornando a la actividad normal del canal. De hacer videos. Etcétera. 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 El viernes 22. Tenemos el live stream. El directo. Como ya dijimos. Incluso vi un comentario muy interesante. De que el Ghost Rider. El Cosmic Ghost Rider. Será un personaje nuevo. Así como Ghost Panther. Y tiene mucho sentido. Porque Ghost Panther. Es un personaje diferente. O sea. En vez de ser un traje de Pantera Negra. Ghost Panther. Es un personaje aparte. Entonces. Tiene sentido. Que quizás. Cosmic Ghost Rider. Sea un personaje totalmente diferente. Lo cual me lo encontraría. Super mega cool. Porque entonces. Estarían básicamente. Haciendo un rework. De lo que viene siendo Frank Castle. O el Punisher. O el mismo Ghost Rider. Porque al tener un personaje diferente. Ok. El método de obtención. Quizás te joda un poco. Pero es un personaje diferente. Al fin y al cabo. No sé. A mí me gusta más que sea así. Un personaje diferente. Algunos dirán que no. Otros dirán que sí. Pero. Para los gustos. Los colores. Así que nada chicos. Ahora sí. Me despido de ustedes. Gracias por ver el video. Y nos vemos en un próximo video directo. No sé lo que vaya a ser. Nos vemos pronto. Chao chao. No sé lo que vaya a ser. 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 No sé lo que vaya a ser.